Bien, nos encontramos en esta mañana en la Casa de la Cultura porque las actividades no paran. Así que después del éxito de lo que fue la fiesta de la Tortita Negra, este fin de semana otra actividad nos convoca y bueno, César Larruz es su director, nos va a contar de qué se trata. Bueno, sí, muy buenos días. Realmente la fiesta de Verdier ha sido muy emocionante, muy llena de todo. Han participado muchísimas personas, bueno, muy contentos con lo que ha sucedido el domingo pasado. Y este domingo, de la mano del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, de la Subsecretaría de Industrias Culturales, llega el CineMóvil, es una pantalla gigante, inflable, que lo vamos a ubicar en el Paseo de la Memoria y vamos a tener dos funciones, el domingo a las 20 y el domingo a las 22. Dos propuestas, pensando, la primera es para toda la familia, ATP, se llama El Retiro, una película, una comedia muy divertida, muy buena, de muy buena calidad, del 2019, es nuevita, con Nancy Duplá, con el Puma Goite, con Soledad Silveira, con Luis Grandón y un elenco destacadísimo. Y a las 22, Los Sonámbulos, no es de terror, no es de terror, porque ya me han preguntado varios, es una película, sí, apta para mayores de 13 años, con un lenguaje adulto, con un tema un poco más espeso, por así llamarlo, pero no es de terror. Bueno, esto es muy importante aclararlo, porque sí, a unos preguntaban si iba a ser de terror. Esto, digo, es la primera vez que se hace en nuestra ciudad y cómo es la temática, digamos, la gente llega, puede ir con sus reposeras, puede sentarse en el suelo, esto es totalmente gratis, me imagino. La entrada, por supuesto, que es libre y gratuita. Ha habido otras experiencias, si recuerdo, en el anfiteatro de La Diagonal, estuvo en algún momento, pero hace varios años. En esta gestión, sí, desde el 2015 hasta hoy, por lo menos, es la primera vez que llega. Como siempre, nos gusta invitar a los vecinos y a las vecinas del Salto, con reposera, con la lonita, con la mantita, a disfrutar del aire libre. Está haciendo calor, están siendo lindas las noches. Así que los invitamos a todos con silla, el mate o lo que quieran llevar para cenar también. Los vamos a estar esperando en el Paseo de la Memoria, ahí en calle Liniers y Cerrito. Bueno, perfecto, César, están todos invitados entonces. ¿Cómo para terminar el fin de semana bien arriba? Para terminar con una buena peli, les reitero, el domingo a las 20 horas, El Retiro, una gran comedia, y a las 22 horas, Los Sonámbulos, una película que ha sido nominada a los Oscars, de una calidad cinematográfica inigualable. Muy buena película. Muchas gracias. Gracias a ustedes.